Empezamos con la otra tarde. Empezamos con la otra tarde. Denos sus comentarios acerca de este espacio que tenemos para usted. Y también, como cada viernes, siempre nos sorprende, caray, Arturo Ortega, con el significado, el origen de las palabras de nuestro lenguaje. Realmente un trabajo arqueológico, que es lo que nosotros comentamos, Laura. Y hoy nos vienes a platicar, Arturo, voces que llegaron del mar. A ver, ¿cómo está esto? Bueno, es que hay que pensar que por muchos siglos el mar fue el canal por el que se viajaba de un continente a otro, no había más, no había aviones. Entonces, imagínate todos esos años de gente que pasó a veces meses completos en el mar, unos años, otros ahí vivieron toda su vida, los que se dedicaban a ser marineros. Entonces, a fuerza, el lenguaje tú tiene que haberse marcado de todas esas experiencias. Simplemente, una palabra que es muy obvia y que cuando no reflexionamos no la vemos a la primera. Imagínate una persona que por primera vez se subió a un barco porque venía de España a vivir a América, pero pues nunca se había subido a un barco. Entonces, era bien común que muchos de ellos empezaban a mercerse el barco, empezaban a sentirse ese... ¿Cómo le llamamos nosotros ahora? Mareo. Mareo, ahí está la palabra, mareo. Y ahora, pues, nosotros usamos esa palabra ya sin el mar, ¿verdad? Te mareas porque se te pasan las copas, te mareas porque no comiste, hay muchas formas de marearse, ¿no? Pero en origen la palabra llegó del mar porque el mareo original eran los males del mar. Ese sentirse mal porque no estabas acostumbrado al bamboleo. Entonces, ahí nada más para empezar a ver ese tipo de palabras. Pero hay muchas otras. Fíjate, por ejemplo, una que a mí me gusta mucho que usamos, es un mexicanismo porque no se usa en otras partes. Cuando decimos que algo es de pacotilla, no sé si la hayan oído. Sí, ¿qué significa eso? Sí, que dicen, este reloj es de pacotilla. O sea, como que es un símbolo de mala calidad, ¿verdad? Y a veces hasta se aplica a las personas, no, es un actor de pacotilla. Como de quinta, como de... Sí, algo así. Entonces, bueno, te vas a investigar por qué es de pacotilla, a ver qué tiene que ver. Y entonces ahí yo encontré que es una palabra que también nos llegó del mar, pero por esta razón. Bueno, cuando había el comercio marítimo, lo común era que organizaban las mercancías haciendo pacas. Empacaban, y ahí viene el verbo empacar. Hacer pacas, ¿qué es? Empacar. Empacar, ¿verdad? Pero ahí el punto fue porque dentro de la, vamos a llamarle como las prestaciones que tenían ciertos marinos de cierto rango, era que les daban permiso, porque no cualquiera lo podía hacer, de llevar cierta mercancía que la pudiera él vender al puerto a donde iba. Entonces, había una cierta medida, la verdad, no iba a ser una gran paca de mercancía, que esa sí pagaba impuesto, como siempre. Entonces, esa paca, como prestación, no había pagado impuesto, pero era pequeña. Y entonces ellos decían, pacotilla. A ver, deja, ¿qué te vas a llevar de pacotilla? No, pues aquí compré esto, compré el otro, armaban su pacotilla. Ya viajaban, llegaban al otro puerto, pues mercancía novedosa, porque era de otra parte, pero barata, porque no tenían mucho dinero para manejar ellos, ¿verdad? Entonces, la gente la compraba porque no era de mucho precio, pero por otro lado, era de mala calidad, ¿verdad? Pues eran cosas que no iban a costar mucho dinero. Entonces, de ahí quedó que cuando comprabas alguna ropa o algo, es de pacotilla. Entonces, barata, pero no muy buena, ¿verdad? Entonces, ahí adquirió el sentido de baja calidad la pacotilla, y ahora ya la usamos para cualquier cosa, y ya no necesariamente empacada en esa pacotilla. Entonces, así ese tipo de... ¿Y qué otras voces llegaron del mar, Arturo? Porque bueno, hasta parece título de libro, está hermoso eso. Sí, ¿verdad? Es bonita la frase. Sí, pues una palabra que a mí me gusta mucho es, y que la usamos bastante, no hablamos de tener oportunidades, que algo sea oportuno. Ok. Porque la usamos para muchas cosas, ¿verdad? Y para nada se viene a la mente que tenga que ver ahí el mar. Pero cuando reflexionamos en la palabra, fíjate que como es muy obvia, imagínate a los marinos, cuando todavía no había motores para los barcos, pues todo era con velas, con a veces remos. Entonces, imagínate que tú vas en esa dirección, y de pronto te llega un viento que te va aventando en esa dirección. Oye, qué oportuno. Oportuno. O sea, te va llevando hacia el puerto al que tú vas. ¿Te digas qué bonito es la metáfora? Sí, donde debe ser, justo. Exactamente, o sea, que el viento, oportuno, el viento que, por suerte, si tú quieres, pero te haces la chamba de llevarte al puerto. Y de ahí, pues, la oportunidad adquiere el sentido también de suerte. En el sentido de, oye, qué oportunidad se me presentó. De pronto el viento sopla a donde te lleva, y te da oportunidad de hacer otras cosas, ¿verdad? Sí, se van guiando los conceptos. Y una palabra tan destilizada, y no sabemos de dónde viene. Lo que te lleva al puerto, oportuno, oportunidad, y todos, y a día de ahí todos los derivados que le quieres encontrar. Ya poco a poco el lenguaje se va como ramificando, y va dejando atrás ese origen primero, ¿verdad? Que ni nos imaginamos que de ahí se vio. Lo que te empuja al lugar indicado. Sí, exactamente. Exacto, esa es la metáfora. El viento que te lleva a tu puerto, ese es lo oportuno. Qué bueno. La oportunidad. Palabras como marear también, evidentemente, en ese significado. Sí, hay unas más directas que sí se desconecta. Cuando vas a comer mariscos, pues ahí está el marco, ¿verdad? Esas no tienen vuelta de hoja. Pero gobernar, por ejemplo, tener un gobernador, tener un gobierno. El origen es una palabra griega que era kiberne. Kiberne era el timón de un barco. Entonces, el que manejaba el barco era el kibernare, y el verbo de conducir al barco era kibernare, en griego. Los romanos agarran la palabra y ellas la modifican, la ponética, y entonces ya no dijeron kibernare, le dijeron gobernare. Entonces, gobernare en origen es conducir un barco. Entonces, la metáfora es que así como tú conduces un barco, ahora conduces un pueblo, conduces una nación, y entonces ya de ahí nace el gobierno, gobernar, gobernador. Y todavía en el diccionario, si alguna vez les da curiosidad, buscan gobernare, algo así con doble L, todavía dice timón de un barco. Así que queda como un resquicio ahí todavía de una memoria de aquel significado original. No sé si tenga que ver, pero por ejemplo, los tacos gobernador, que es en un restaurante de mariscos. ¡Qué rico! ¿Tiene algo que ver? O sea, a lo mejor sí, a lo mejor el que... Porque me sonaba raro, ¿no? Tacos gobernador en un restaurante de mariscos. Puede ser, porque es palabra marina, ¿verdad? Gobernare, el origen es marina, pero insisto, son esas palabras que se van tapando con el tiempo, con el cambio de significado, y de pronto, pues ya, tenemos que volver a platicarlo para rescatar esa historia, ese origen, ¿verdad? Que no es la parte. Pues muchas gracias, Arturo, por todos tus conocimientos. No, no, al contrario, a mí siempre es un gusto hablar de esto y encantado. Ahí está apareciendo también tu correo, Arturo, para la gente que tenga alguna duda o que también quiera abordar algún tema a través de ti. Ahí está el correo, ¿nos puedes dar, por favor? Bueno, sí, cómo no, mira, pueden escribirme, tengo uno que es ortegamoran, son mis apellidos, ortegamoran, arroba hotmail.com. En las tardes, por Radio Nuevo León, tengo un programa que se llama Ya me cayó al 20, en vivo de 4 a 5, y lo repiten en DFM los domingos a las 8 de la noche. Dura una hora, así que tenemos toda una hora para platicar de esto en este programa. Ah, bueno, gracias. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos. Vamos. Gracias. Gracias.